¿Cuándo estás lista? Sí, ya estoy lista. Last year, for this time, I'm going to speak in Spanish. El año pasado, por esta fecha, el día 9 fue, me dijeron, me dieron la peor noticia de mi vida, que tenía cáncer. Y luego siguieron las otras noticias, ¿no? Inoperable, incurable, y hoy he tenido una de las mejores noticias de mi vida, es operable. Me van a operar, así que grabo otra vez mi amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver ahora cómo llegará a la clínica. Esta es la parada, Manuel de Falla, ¿no? Hannah, ¿do you remember where we came? Aquí, luego, luego ministerio, y entonces Vicente Aleixandre. Vale, pues, Vicente. Próxima estación. Hola, aquí estoy ya en Madrid, preparada para la paroscopia. Y estoy esperando que lleguen, que me lleguen, y en la paroscopia, ya me dirán, según lo que vean, ya me dirán si me ponen el PIPAC, que es la quimioterapia dentro del peritoneo, o si me operan el día 16. Así que, dedos cruzados, y vamos por la operación del día 16. Vamos. Hola, ya he vuelto de la paroscopia, y con muy buenas noticias. Entonces, me van a operar, lo hemos conseguido, lo hemos conseguido. Bueno, ya he hablado con la doctora, pero Hannah, Pepe, mi hermano, sí que hablaron, y, bueno, que me operan. Dicen que por debajo del apéndice no la he podido ver muy bien, pero que en el colon no tengo operar nada, y demás. Que tus ovarios estaban más grandes, que lo han visto en el scan. Ah, mi ovario es más grande. ¿El cáncer o...? Sí, el tumo. El tumo. La masa estaba como nueve centímetros o algo. Sí. Y en el scan se ven solamente a cinco. Y luego le han dicho que el peritoneo se pueden sacar, lo que hay. Lo que hay del peritoneo se puede quitar, que es algo súper importante. Sí. Y van a quitar tu ovario, o sea, de útero. Y, por supuesto, no saben, pero puede ser también tu recto. Un poquito del recto. Pero tienen que ver después de la cámara, cuando hacen la operación, cuando sacan las otras cosas, porque ahora no se pueden ver nada. Sí. Así que súper bien, súper buena noticia. El 16 me operan. Sí. Menos de una semana, ¿no? Sí. No me quitan esto, por fin. Sí. Y eso es todo. Muchas gracias. Vamos a hacer un selfie las dos, ¿no? Porque yo no... Normalmente no estoy aquí. Normalmente estamos juntos al rato. Vamos a ver si nos vemos. Mi apoyo principal. Y la mía. Y la mía. Tú la mía. Todo tú. Bueno, vamos adelante, ¿no? Adelante. Uh-huh. Gracias. Sí, gracias a toda la gente para apoyar a Juana. Para apoyarnos. Sí. Muchas gracias. Muy bien. Ahí también son silenitas. Uh-huh. ¡Yuh-huh! ¡Vamos! ¡Vamos! Quien la sigue, la consigue. Sí. Juana os va a enseñar la suite del hospital. Venga. Y va a dar un recorrido. Os va a presentar a mi hermano y a mi cuñape, que están aquí. Mi hermano. Sí. Entonces... Se lo empezó a volar aquí. Aquí estás otra vez. A Pepi. Un besito. Y a Angel. Y aquí otra vez el Jesucristo. Muy importante. Y aquí la Juanita. Uh-huh. Y aquí para Juana tenemos las vistas a Madrid. Con... Con nubla totalmente nublada, como en Londres. Y... Aquí tenemos un bañito. Un bañito cinco estrellas, con un... con ducha y todo. Ya está. Y aquí que tienen... Aquí tengo uvas, peras, el té que me ha hecho, nueces que he trabado antes. Sí, tiene el... el grey, ¿no? ¿Té de Inglaterra? No. La proteína, la proteína, la proteína buena para la piel, la... regenerar la... el tejido. Sí. Porque tiene... Ay. Me ha dicho la doctora que me lo tengo a tomar, que tome mucha proteína. Hola. Buena. Pues sí, hoy de almuerzo aquí en la suite tenemos sopa de no sé qué, como de tomate o papa. No sé, no está mala, no está... ni buena ni mala, está bien. Y pasta. Y yogurcitos, cero grasas, cero azúcares y ya está. Un poquito de pan. Yo no me lo voy a comer porque eso tiene mucho... tiene mucho azúcar. Y la pasta si me lo voy a comer es porque como hoy tengo hambre, normalmente no como pasta porque tiene mucho... el hidrato carbono se me convierte mucho en azúcar cuando uno como y como las células cancerígenas comen mucho azúcar, entonces normalmente no como yo pasta normal. Me la como de pasta despenta. Pero hoy voy a hacer una excepción porque como hay hambre y me van a operar, me lo voy a comer. Y... y nada más. Buen provecho. Gracias. Que ahora... Sí, sí, tomate, pero está grabando, ¿no? Está grabando. Sí. Entonces ahora el plan es para volver a la casa en el pueblo, ¿no? Al pueblo que nos vamos, a Casa Bermeja, al lugar. Y estamos esperando a la doctora para venir para decirle que podemos ir y ya está. Y ya nos vamos. Nos va a explicar también sobre la operación de SIA. Sí. Nos va a explicar la doctora. Unas diez de vacación y luego volvemos el jueves para la operación muy grande. que va a quitar todo y vámonos. Sí. Que la va a quitar todo, va a abrir, saca todo el tumor. Poner la quimioterapia. Poner la quimioterapia adentro y ya está. Y lo que han dicho es que es posible que le van a curar. Entonces, mejor noticias que del mundo, ¿no? Y sé que va a intentar salvar el resto también, que no lo pudo ver porque están los barrios ahí bloqueándolo. En el punto de los barrios tengo como una pelota así de nueve centímetros. Y todo está bien, toda buena noticia. Pero hemos visto la grabación de la operación de ayer, hemos visto al abdomen de Juana entre su abdomen, está toda limpia, toda perfecta, toda muy guapo. Que al final parece ser que no había tanto, 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 como el otro cirujano decía. No. Que hay, sí que hay, porque ella dice que en el peritoneo sí que hay, pero que está muy planito. Que la quimioterapia me ha hecho muy buen efecto y lo ha dejado muy planito. Entonces ella ya lo puede quitar muy bien. Sí. Es que es súper bien. Muy bien. Menos más que no me he encontrado con esta doctora. ¿Tendamos la luz? Sí. No sé. ¿Y tú eres paciente de humilde, el cáncer, el cáncer, el cáncer y todo? Hombre, claro. No, pero cuando tengo uno de los pacientes, no te dije, tengo. Tengo dos pacientes de haber humido, ahora mismo. Tengo dos pacientes de pulmán. Vale, te lo he dado. Estás muy bien. Vale. Como tienes endangroquil, te tienes diasquilis, porque cuando tienes endangroquil en los diapragmas, el líquido peritoneal es que drena por los diapragmas. No, no hay tantos implantes en esa zona, por eso te vas acumulando y te vas llenando de diástasis. Vale. La proteína que vas a tomar y un poquito de diurético que te voy a poner te va a ayudar a que hasta la cirugía no tengas muchas ticis y que puedas ir comiendo. Sí, mucho, mucho, muy bien. Necesito que comas mucha proteína en desayuno, comida y cena. Vale. Una tortilla, huevo, carne, pescado, carne blanca. Sobre todo, cada día no como, pero sí comería mucho. Yo también voy a comer mucho, fenomenal. Necesito que tomes los batidos que te voy a predescribir, uno en el desayuno, uno en la comida y uno en la cena, si puedes. Vale. Si no te entran mucha gente lo que hace un truquito que tenemos es que se toman con un cubito de hielo y con eso muchos pacientes lo toman mejor porque son muy densos y que a veces cuesta un poquito. Vale. Vas a tener que seguir tomando el diurético que te voy a poner para que no acumules muchas ticis. Y nada más, lo que te dije, el jueves ingresas. Vale, ya está. Mira, y entonces si me quita el recto, ¿qué pasa? ¿Me tiene que poner bolsa o no? Haremos anastomosis. Por eso necesito que tomes estos batidos para que esa anastomosis vaya muy bien. Anastomosis, ya que no tengo un... Unión, empalme. Ah, vale, vale. ¿Vale? Vamos a unir tu colon descendente con el recto. Ah, vale. Con la parte de recto que no quitamos. Vale. Entonces, pues como queremos que eso vaya muy bien, vamos a hacer todo lo posible para que no te dejaste bolsita. Muy bien, muy bien. Y aunque la dejásemos, son seis semanas, seis, ocho semanas. Y luego la quitamos. Ah, y luego se quita, no me lo quiero para el resto de mi vida. Para nada. Y además... Ay, yo estaba asustando a ver si no me hubo el resto de mi vida. Y además es una operación súper pequeñita la de quitarla, que no hay ni que abrir el abdomen. Se hace solo una incisión alrededor de la bolsita, se mete hacia dentro y ya está. Y te vas a casa en dos días. Vale, ya mi pelo va tranquila en casa. Nada, que ver con más. Nada, nada. Vale, bueno, ahora me traigo el informe y te explico todo. Vale, muy bien. Muchas gracias, Julia. Gracias, Julia.